hola buenas tardes pues bienvenidos de nuevo a mi cama a mi canal y este es el segundo vídeo de compritas que os dije ayer que iba a ir subiendo estas compras están hechas en una tienda de málaga que se llama sugar bakery y su propietaria es inmaculada bravo y para todos para mí misma y allí es una tienda que empezó siendo una tienda de repostería creativa y luego después pues han ido ampliando y ahora pues también es una tienda de scrap allí también yo di mi primer y único curso hasta ahora de scrap porque todo lo demás lo he aprendido de la gente de que tiene canal en youtube y os voy a enseñar lo que compré ayer bueno lo que compré allí ayer no y pues mira compré este librito de tal que se llama tapas y es de ca y compañía son etiquetas surtidas trae 24 dos de cada y entonces pues por ejemplo tenemos aquí estas dos estas dos está está que muy mona está en verde está de rayitas está también muy mona está con bocadillo y flores a ver a ver que se ve bien esta estas estas y estas pues este librito me costó me parece que fueron 4 euros y está bastante bien luego compré también este artilugio que más de una lo tenéis que es un artilugio que termina en punta muy finita es pegajoso para pegar pues piedrecitas brillantitos que se quedan pegadas a la punta y nos facilita a la hora de poder colocarla en el sitio muy pequeño este tampoco no sé lo que me costó pero porque la factura me la he dejado creo que en málaga compré este sello que una novia y un novio ha sido así un poquito infantil muy 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 entrañable muy romántico este me costó este costaba 9 con 45 pero después pues me hicieron un descuento porque también compré más cosas otra de las cosas que compré fueron papeles sueltos este que compré dos de este modelo porque me gustaban las dos páginas y entonces pues una tiene tag y el otro un estampado muy bonito y entonces pues para no quedarme sin ninguno de ellos compré dos y compré este también en tonos malvita con flores y por detrás pues está un cuadriculado y tiene motivo por los bordes de florecitas muy fino allí también pues compré esta tinta distrés para la foto envejecida que yo no la tenía también la compré en málaga allí en la misma tienda y tampoco me acuerdo del precio la verdad porque ella me lo dio todo pero no me lo he tenido que dejar allí porque no lo encuentro compré también esta regla metálica y además tiene yo es que no la tenía tiene una ventosa aquí una ventosa esto que no hace que no se mueva en el papel y podamos cortar con mayor mayor precisión allí también compré pues esto esta esponjita para dar a lo a cositas muy chiquitita hay de muchos tamaños mira para darle a los filo y tal y lo que se lo cogí también a ella trae pues de muchos tamaños y en total son 16 y es mira es de muchos tamaños no son más fin otros más gordos y lo cogí allí son de madera son de madera también allí cogí pues esto a ver esto de esto como se llama buriles un juego de buriles que me hacían falta costaban 13 con 90 pero también se me quedaron en menos porque ya me ajustó el precio pues lo compré allí allí también compré esta pasta para para hacer de textura gruesa y una pasta de de modelación para hacer textura en los papeles lo está en fin con los esténciles entonces compré esta pasta la pasta tampoco me parece que lleva el precio no no lo lleva pues compré esta pasta también allí compré el retractable este el kraft pic en que desde tinjón tiene varias medidas vale y y y es para perforar el papel o la madera prensada también para hacerle los agujeritos a los tal y tal bueno que está bien este tampoco tiene el precio no sé lo que me pudo costar la verdad allí también compré estos sellos de caucho con motivos navideños porque el año pasado que yo todavía no hacía escra como ahora pues me traje en la colección y ahora le vi los sellos y estaban de rebaja y todo esto se llama la traje por cinco euros y también allí cogí esta bolsita que la hace una chica y los papeles estos los papeles no la bolsa la se parecen a los papeles de tinjón está muy bien acabada y allí la compré que la llevan una chica y la compras y compré también este este pincel de con depósito de agua que no lo encontraba por ningún lado y allí lo encontré me costó siete con setenta pero ya les ya os digo que después me hizo buen precio este compré también allí este troquel de de simplicity que si queréis lo abrimos porque no lo he abierto todavía este estaría estaba abierto pero yo no lo he abierto esto también viene cerrado lo soltamos y a ver si tengo para que mirar aquí mismo vamos a ver vamos a ver este es el troquel que hace me parece muy mono es de borde y después se cierra pues sacando esto se queda así para que ocupe menos espacio allí también compré dos troqueles más de martes figuas de los grandes porque no tenía ninguno y ahora pues ya tengo unos cuantos el precio que tenía era el precio antiguo así que no os puedo decir lo que vale ahora a mí me costó uno 24 y el otro 26 son de estos grandes que se abre así y el borde me encantó yo cuando lo vi me quedo me quedo a ver vamos a hacer tengo para que lo vean se cortaría y quedaría así ahí lo tenéis es muy grande, grandecito, muy ancho y compré este y me traje también este otro ¿a cuál de los dos más bonito? yo estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de tenerlo ya os digo, uno me costó 24 y el otro 26 no me acuerdo de cuál es el precio de cuál pero los dos son de marca estigua a ver, vamos a ver colocando a ver voy a ponerlo así colocando por aquí ahora se ve es muy bonito voy a hacer un montón de cosas pues allí también lo compré me regaló tuvo el detalle de regalarme Isma también un abecedario en pizarra y me lo regaló ella este abecedario con letras minúsculas y están como pintados con tiza y también compré allí estos sellos que me costaron a 6,90 pero ya os digo que fue más barato que es para de las manchitas este sello también lo cogí allí este sello que cuesta 6,90 pero me lo dejó más barato todo y yo creo que ahí nada más no me acuerdo muy bien si luego me sale algo más os lo enseñaré después en Reu cuando llegué a Reu estaba allí Rosalía que vendía que vende tiene troqueles y vende muchas cositas por Wallapop y a ella allí la conocí y estuvimos de ruta escrapera pero yo a ella antes le había comprado unos troqueles por Wallapop como de de la Vig por ejemplo este se lo compré a Rosalía le compré este que es una hojita este de la florecita a un muy buen precio a ver le cogí este este también y ella me regaló pues un abecedario mira este abecedario me lo regaló Rosalía me regaló un montón de maderita a ver que se puede usar me regaló pues a ver si lo puedo enfocar ahí no sé ahí me regaló también esto sticker miras por delante y por detrás y me regaló esta maderita pues esta 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 esto que es un lacito el el maniquín pequeñito un vestido que ha hecho maderita un chaleco un dedal una cremallera medio abril y esto no sé bien lo que parece un carrete de hilo o algo así esto me lo regaló ella creo creo a ella es la segunda vez que le cojo cosas ah si también bien si también le cogí le cogí este troquel de pluma y ella pues me lo llevó allí al hotel y ya de allí pues nos lo pasamos una tarde de chicas de Ruta Scrapera por Reu chulísima y allí pues también hicimos más compras y ya pues las dejo para esas compras las dejaré para un tercer tutorial de compras donde ya os enseñaré todo lo que compré que no fue poca cosa allí en en Réu pues de momento nada más pronto nos vemos hasta luego